Buenos días, soy Álvaro, entrenador personal de CR7 Fitness y vengo a proponeros un entrenamiento de abdomen y glúteo para que podáis hacer en casa. Os cuento un poquito. Lo podremos hacer o bien descalzos o bien calzados y el material a utilizar será colchoneta, esterilla o en su defecto una toalla. Lo podemos hacer en casa, lo podemos hacer al aire libre, lo podemos hacer solo o acompañado de otro tipo de circuito de entrenamiento. Vamos a por ello. Nos tumbamos completamente boca arriba, cabeza larga y estirada, las manos entrelazadas detrás del hueso occipital, el hueso que tenemos en la nuca, la cabeza completamente separada, el mentón de la clavícula y comenzamos a hacer repeticiones. Vamos a empezar haciendo 20 repeticiones de grancha abdominal. Vamos a por ello. 1, 2, 3, 4, 5, sigue. Fijando un punto en el techo, no lo perdemos de vista, la contracción se produce a la altura del abdomen, la zona lumbar bien apoyada. 10 más. 8, 7, 6. Cuidado con cerrar los codos, esto es un error, ¿vale? La cabeza bien estirada, los codos abiertos. 5, 4, 3, 2, 1. Apoyamos y manos a los lados de la cadera. Como os he dicho antes, lo que iremos haciendo será hacer ejercicios abdominales con ejercicios de trabajo en glúteo. En este caso vamos a hacer una elevación pélvica, un puente de glúteo. Colocamos los pies y vamos para arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo estoy trabajando sin carga, pero si tuviéramos peso podríamos poner una botellita de agua a la altura de la crista ilíaca, a la altura de la cadera, continuamos. 9 más. 8, 7, 6, 5, sin extender por completo la cadera para que la zona lumbar no sufra. 4, 3, 2, 1. Apoyamos, volvemos a abdomen, pierna derecha, sobre pierna izquierda, mano derecha al abdomen, mano izquierda. De nuevo al bolso occipital y subimos. 1, 2, 3, 4, 5, vamos a 15, 9 más. La pierna derecha en una abducción externa, sin pegar la barbilla al pecho, mirando siempre hacia arriba. 7 más. 5, 4, 3, 2, 1. Apoyo al suelo, volvemos a trabajo de glúteo en lo que yo descanso el abdomen. Esta vez pierna derecha completamente extendida y con la pierna izquierda ejerzo fuerza de manera vertical, empujando desde los talones y para arriba. 2, 3, el glúteo no apoya al suelo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 más. 4, cabeza larga y estirada, los hombros entre tracción, relajados. 3, 2, 1. Apoyo, he descansado el abdomen y volvemos a trabajo abdominal, pierna izquierda extendida. Cuidado aquí con la zona lumbar. Si bajamos mucho la pierna, la lumbar se arquea y sufre. En este caso, mano izquierda detrás de la cabeza, mano derecha, tu abdomen, la pierna izquierda extendida y subimos. Exhalo aire y subo. 1, 2. Cuidado en la bajada, ¿vale? Que no sufra la zona lumbar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos para el suelo. Antes de pasar a las extremidades contrarias, volvemos a hacer otra elevación de cadera, pero esta vez vamos a trabajar un poquito más los isquios. Extendemos las piernas hasta dejarlas un poquito del glúteo y vamos para arriba. 1, 2, 3, apretando glúteo, 4, 5, 6. Ojo las rodillas, que no entren hacia adentro, siempre hacia afuera. 5 más, 4, 3, 2, 1. Apoyamos completamente al suelo y vamos a trabajar la parte izquierda. En este caso, pierna izquierda sobre pierna derecha. En abducción externa, mano derecha al hueso occipital y subimos. Vamos para arriba. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5 más. Ojo el cuello. No pegamos el mentón a la clavícula, importante. Tres más, dos más, última y abajo. Pierna izquierda extendida, ejerciendo presión sobre el talón de manera vertical. Vamos para arriba. 1, 2, 3. Recordad que si se nos queda demasiado liviano el ejercicio, podemos echar un poquito de peso. Una garrafa de agua, una botella, una mochila cargada con libros. Cualquier cosa que nos provoque un poquito de peso hacia abajo nos vale. 3 más, 2, abajo. De nuevo la pierna izquierda sobre pierna derecha, pierna derecha extendida, mano izquierda detrás de la cabeza y subimos. 1, no descansamos. 2, 3, cuidado la zona lumbar. 4, 5, sin portar el cuello. 6, 7, 8, 9 y 10. Despacito apoyamos a suelo. De nuevo elevación pélvica pero separamos un poquito los pies, apoyamos los talones y para arriba. Esto lo hacemos para darle un poquito más de trabajo a la zona de isquios rurales, bíceps femoral. 3, 4, si tuviéramos algo de peso lo podríamos sobre la cadera. 5, 6, apretando glúteo. 7, 8, 9 y 10. Paramos, apoyamos la lumbar, descansamos un minuto aproximadamente. Espero que os haya servido. Soy Álvaro, un placer y un saludo. Gracias por ver el video.